Hola hola chicas, bienvenidas a MagdaTips Body más vaqueros, el combo que se lleva en los 90, también en tendencia este 2024 El body es una de las tendencias mejor posicionadas de esta temporada, ya sea en versión más básica o en clave sofisticada Es la pareja ideal de cualquier fit de vaqueros, pero también de pantalones de inspiración sastre e incluso de faldas midi Da la bienvenida a una de las piezas claves del verano, ¿por qué no? en primavera Lo hemos visto por todas partes, el body es la nueva camiseta del verano y una de las piezas imprescindibles en el armario de las prescriptoras de moda Quienes no dudan en apostar por fórmulas arriesgadas que elevan cualquier estilismo al instante Los bodys básicos en colores neutros son aliados infalibles de cualquier pantalón vaquero No importa si eres más de clots o si no puedes prescindir de un buen corte recto y ligeramente crap Al más puro estilo parisino, estas camisetas heredadas directamente del minimalismo de los años 90 añadirán la dosis extra de tendencia a cualquier tejano Pero los bodys también pueden ser sofisticados Las versiones con detalles especiales como volantes, fruncidos o brillos son ideales para coordinar con pantalones de inspiración sastre semiformales Añade un blazer y unas sandalias de tacón cómodos y ya tienes el perfecto look para cualquier evento estival Pero, ¿qué hace del body una prenda imprescindible este 2024? La ausencia de pliegues hace de ellos la mejor elección para llevar por dentro de cualquier pantalón evitando arrugas indeseables Funcionan como una segunda piel, marcando la figura femenina y estilizándola Tiene el poder de resaltar cualquier otra prenda con la que lo combines y añade una dosis extra de confort a cualquier estilismo No todos son versiones stretch Existen propuestas ablusadas, cortadas en seda, de punto, entre otras Admiten todo tipo de fantasía lo que los convierte en esa pieza de fiesta que nunca falla Volúmenes XL, lentejuelas, metalizados Solo tienes que elegir el que mejor se ajuste a tus necesidades Bueno chicas, gracias por visitar mi canal, por suscribirse y compartir Dejen sus ideas en la parte de abajo en la caja de comentarios de cada video Y denle a la campanita para que les avise de mis próximos nuevos videos Las quiero, bye bye Suscríbanse, denle like Suscríbanse, denle like Suscríbanse, denle like